Les saludo con mucho gusto, me llamo Fidel Guillermo Ordoñez Solana. Alguien va a perder su trabajo en el seno del consejo del partido político llamado Morena porque se equivocó al haber puesto en la base quinta de la convocatoria por lo que se refiere a la elección o preselección de quien va a aportar el estandarte en Veracruz y que se ha pretendido que sea Rocío Nale, porque en la base quinta en el primer inciso propuso que tenía que ser veracruzano en pleno ejercicio de sus derechos. No le agregó el I o el O y entonces lo dejó como lo establece el artículo 43 de la Constitución del Estado de Veracruz. Y esto resulta ser muy interesante porque se ha estado defendiendo Rocío Nale y su gente diciendo que tiene una residencia, una residencia en Veracruz mayor a cinco años pero resulta que la misma convocatoria que tendrá que ser revisada en los ojos del Tribunal Electoral Federal en un momento determinado pues resulta que la misma convocatoria ella no está cumpliendo con el primer requisito que se está establecido en esa base quinta y que viene por consecuencia que ni siquiera para la vida interna del partido político Morena ellos mismos están respetando lo que ellos mismos hicieron en su convocatoria y esta es una situación plenamente grave y que tiene que observarse y al observarse pues viene una serie de relaciones de naturaleza legales, jurisprudenciales, histórico-legislativas y que bueno, le dan al traste completamente ellos mismos con su misma convocatoria. Entonces creo, porque había anunciado Rocío Nale que renunciaría el día de mañana yo creo que si alguien tiene oportunidad de avisarle díganle que no renuncie, porque gobernadora de Veracruz recordando que ella es zacatecana, pues no lo va a hacer. Me dio mucho gusto saludarles, me llamo Fidel Guillermo Ordoñez Solana.